Vos sabés que una entidad, y sobre todo en Argentina, que está llegando a los 28 años, hay que estar en este país 28 años, y con una pandemia que se comió prácticamente dos años, hay que estar con expectativas, con ganas, con ilusiones, con responsabilidad, dando trabajo a gente, dando posibilidades de conocer a Argentina y el mundo. Bueno, eso es el Grupo GEA. Para eso tiene que haber un presidente, ¿no? Que interprete, que entienda y que busque la grandeza cada día más del Grupo GEA. Él es Marcelo Capitavilla, presidente del Grupo GEA. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Oscar Orquera, con lo que me queda de gargate, y Sergio Rosso, ¿cómo te va? Hola Oscar, hola, ¿se me escucha? Sí, sí, acá estamos con Sergio, ¿cómo te va Marcelo? Hola muchachos, ¿cómo están tanto tiempo? Hace rato que no hablamos. Un placer, un placer recibirte. De verdad, de verdad. Y ahora te queremos dejar el espacio para que te conviertas en conductor de Má por Vos, y presentes a alguien que es muy importante para lo que es el turismo, y sobre todo por estos días que tienen que venir acá en la Ciudad de Buenos Aires. Seguí vos, Marcelo. No, gracias. Bueno, gracias por el placer, por la presentación, y obviamente sí, más que muy importante, también es un gran amigo. Me gusta estar en esta charla y en esta entrevista con Andrés Deyá, que Andrés es vicepresidente primero de la Federación Argentina de Agencias de Viajes. Es titular de una agencia de viajes de Equitur, que también es socia del Grupo GEA. Equitur está en Quilmes, es una agencia de muchísimos años, te diría que una de las más antiguas de ahí, de Quilmes. Y bueno, Andrés, es un placer porque es un poco el organizador, el alma, de lo que se viene este fin de semana en La Rural, que es la Feria Internacional de Turismo, y nos gustaría que él nos comparta para que toda la gente pueda viajar y pueda ir y pueda visitar la feria, ¿no? Hola Andrés, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo les va? Bienvenido acá, bienvenido. Estamos los tres aquí. Ahí te presentó Marcelo, yo me llamo Oscar Roque, junto a Sergio Rosso. Qué presentación, ¿eh? Pero esto se gana con esfuerzo, trabajo y honestidad. ¿Me equivoco, Andrés? Sí, no, bueno, no me corresponde a mí decirlo, pero nada. Uno es un laburante de todos los días y un apasionado del turismo y un defensor de las agencias de viajes. Como todo agente de viaje, me gusta crear. Sí, el ser agente de viajes es eso, es no tener límites, es crear, es esperar al pasajero qué quiera hacer y buscarle la solución. Así que en eso estamos. Ese es el desafío de todos los días cuando me levanto. Algo nuevo. Marcelo decía que se viene en Buenos Aires un encuentro importante, que es la Feria Internacional de Turismo. Contanos un poquito más, por favor, Andrés. Sí, lunes y martes abierta a público de 14 a 21 y, perdón, perdón, sábado y domingo de 14 a 21 para público y lunes y martes para profesionales en horario de 10 a 19. Se viene una gran edición de la Feria. ¿Por qué? Porque volvemos a tener capacidad total en la feria. O sea, el año pasado, pospandemia, la feria fue un poco reducida y ahora volvemos a los 15.000 metros de piso que hemos tenido en alguna oportunidad. Con algunas perlitas para esta feria, por ejemplo, hace un ratito me pasaron, trajimos, trajimos no, la gente de La Trochita, del sur, trajo por ruta una máquina y un vagón. No, no, no. Qué grande. Cuando entran a la feria, a la izquierda va a estar La Trochita. La linda sorpresa. Sí, está buenísimo, está buenísimo. Y el stand de la región norte del país, hoy estuve en la feria un rato viendo el armado, es imponente, con mucha tecnología, con muchas novedades, con muchos juegos para que la gente se divierta sábado y domingo. Estamos recuperando ese esplendor de turismo que hemos tenido. Qué lindo, qué lindo. Marcelo, pregúntale algo a Andrés, dale. No, y no sé cuánta gente se espera, Andrés. Hola, querido. Nosotros hemos tenido ediciones cercanas a 50.000 personas previo a pandemia entre sábado y domingo, porque es como que la gente, el turismo es muy aspiracional, muchachos. O sea, el turismo, todo el mundo le gusta viajar, pueda acceder o no, viaja por el mundo. Y la feria es internacional, están todos los países, todas las naciones, todos los destinos, o sea, no solo las provincias con sus grandes despliegues, sino que está todo el mundo bien detallado en lo que es la parte internacional, la parte Caribe, la parte Brasil, la parte argentina. Pero, ¿cuánta gente se espera, Andrés? Mirá, nosotros aspiramos a 75.000 personas. Queremos llegar a eso. Creo que vamos a estar bien con el número. Pero la realidad es que el objetivo que teníamos para esta feria está cumplido porque tenemos 72 países representados en la feria. Es un montón. Digo, Argentina vuelve a estar en el calendario internacional a través de la feria. Los que no saben, la feria, la FIT, de FAEBIT, es la, de habla hispana, la segunda feria más importante del mundo. Qué importante. Y la tenemos nosotros, es nuestra, la gente la puede ir a ver. Después de cuál, después de cuál. Después de Fitur, de Madrid. Sí, claro. Impresionante esto, lo que estamos escuchando. Tremendo. Y sobre todo que ustedes hablen de esta manera después de una pandemia global que sacudió y que nos dejó a muchos sin aire, ¿no? Y ustedes fundamentalmente en el rubro, ¿no, Marcelo o Andrés? Sí, mirá, yo te digo algo. Me tocó este año viajar mucho por cuestiones de mi empresa y todavía hay países con restricciones sanitarias. Nosotros acá estamos normalizando alguna situación que el mundo no. A ver, hoy Qatar sacó lo que va a ser el protocolo sanitario para el mundial. Y hay que llevar PCR hecho. Sí, y hoy abrió Japón recién las fronteras internacionales. Estaba cerrado el público internacional. Claro, Marcelo, pero hoy. Claro. ¿Desde cuándo? Sí, sí, por eso. No, aparte que dato el del PCR es fuerte. Para un mundial de fútbol, ¿no? Para un mundial. Sí, bueno, está bien. Argentina es un país bastante particular, con algunas reglas particulares, pero lo que yo quería enfocar es Argentina a nivel privado y público hizo un gran trabajo para poder salir de la pandemia. Que la vacunación, que los controles, que restricciones. Pero el privado, nosotros desde el privado también hicimos una gran concientización al pasajero. Claro. Que se podía viajar con cuidados. Y así fue que pudimos reactivar la industria medio rápido. Exacto. Vos fíjate, o fíjense muchachos, que la importancia de la gente de viaje, ¿no? Porque estás hablando de un viaje a Qatar que, por lo menos por persona, puede llegar a salir cerca de los 10.000 dólares. Ese programa, si vos no tenés el PCR, no estás asesorado por un profesional, podés llegar a perder el viaje, ¿no? Por un error. Bueno, acá siempre, cuando charlamos con representantes del grupo OGEA, marcan eso, lo que es el hombre de la agencia, el ser humano en definitiva, ¿no? Para ser más sintético y concreto, Marcelo o Andrés, ¿no? Sí, el agente de viaje es el mejor aliado del pasajero. Tanto cuando la cosa va bien, como cuando la cosa a veces falla, estamos para resolver esas cosas, ¿no? El mejor respaldo, sin duda. Sí, Andrés, volvé a invitar al público en general y a las agencias, contanos qué va a pasar el lunes y el martes. No, bueno, el sábado y el domingo, para público, domingo, sí, en el predio de La Rural, en Buenos Aires, de 14 a 21 va a estar la feria habilitada para el público general. Lunes y martes es solo para profesionales, que es donde las agencias de viajes buscamos nuevos contactos, nuevos proveedores, afianzamos las relaciones con los proveedores que ya tenemos. Pero les puedo asegurar, perdón, les puedo asegurar que a nivel show, a nivel artístico, las cosas que va a haber entre sábado y domingo van a ser espectaculares. Ah, me estás poniendo ganas. La gente... No, no, no. No las radio para allá, che. Más o menos. Más o menos. Con todo gusto. Con todo gusto, sí, claro, súper interesante, porque aparte en la feria lo que vemos es que va la familia y van con los chicos y recorren el país y también es un tema cultural, que los viajes también es cultura, básicamente. Sí, Andrés, ¿y qué información me traigo yo particular turista común, digamos, cuando voy sábado y domingo? ¿Qué información recojo? Mira, te podés traer información de los destinos tradicionales, te podés traer información de nuevos destinos, que nosotros hacemos mucho hincapié sobre eso. En esta feria se da, normalmente en el pabellón nacional hay un stand de cada provincia. Y este año, ¿qué se da la característica? Hay 48 municipios que están por fuera de las provincias, o sea, son 48 municipios a nivel nacional que apuestan a tener una temporada diferente y que hacen una inversión. Y llevan toda su oferta. Y eso es interesante. La verdad que vemos una maduración del sector turístico, de los proveedores, del privado, y se va a ver reflejado en la feria. Bien, esta feria internacional de turismo está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sábado y domingo, ustedes han escuchado cuándo pueden ir, a qué hora, y los especialistas de turismo tienen su vocación lunes y martes. Entonces, Marcelo, cerrá como quieras la nota con Andrés. Bueno, creo que desearles los éxitos porque mi amigo hoy es vicepresidente primero, pero a partir del domingo va a ser el presidente de la federación de todos los actores que voy a quedar. Así que, si Dios quiere, llegaremos y bueno, y tenemos mejor representación imposible porque es un tipo bien del palo que viene trabajando, un joven dirigente que viene trabajando muy bien, muy vinculado a la parte política, a la parte estatal, a todo lo que es ministerio, y la verdad que estamos contentos y orgullosos de eso. Bien, bien, bien. Andrés. Te deseo éxitos, amigo. Gracias. Ah, qué lindo. Con mucha humildad. Qué lindo. Hemos trabajado mucho para llegar a que se dé esto. Tengo un desafío personal enorme. Calculo que voy a estar a la altura de las circunstancias. Lo único que puedo decir es que vamos a dejar todo en la cancha. Así que, sí. Bueno, y después que termine, Marcelo, Andrés, después que termine la feria, que descansen y cuando tengan un tiempito los invitamos a que vengan acá, se sienten en el estudio de la radio, a charlar y a contagiar lo que es hermoso, viajar lo que es para el alma, para el espíritu, viajar. Así que, ¿les parece la invitación que da abierta? Con mucho gusto. Con mucho gusto. Aceptada. Fantástico. Gracias, Marcelo. Gracias, Andrés. Un gran abrazo para ustedes. Lo mejor. Gracias. Buenas noches. Nos vemos en la feria. Un abrazo. Por supuesto. Gracias, Marcelo. Marcelo Capdevila, presidente del grupo GEA. Andrés Deyá, dueño de la agencia Equitur y también vicepresidente primero de la Federación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, presentando lo que va a ser la Feria Internacional de Turismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este sábado y este domingo. ¿Viajamos? Pero, por supuesto, vos con la voz así, no sé, voy yo. Voy yo con char. No, pero yo... ¿Vos te tenés que cuidar? Te tenés que cuidar. No, pero yo... No, pero yo...